Y hablando de equipos electrónicos, actualmente existen varios métodos para procesar pagos electrónicos. Sin embargo, Rosette Pietri visitó diversos comercios que cuentan con un tipo de alta tecnología desarrollada aquí en Puerto Rico. A continuación, nos dice cuáles son. Un sistema desarrollado por la empresa boricua Enabler busca facilitarle la experiencia de compra-venta tanto al consumidor como al comerciante. Se trata de e-Mobile POS, Point of Sale por sus siglas en inglés o puntos de venta. Esta tecnología puede ser operada desde un teléfono celular o tabletas. En un solo sistema, en un solo recibo, procesar tarjetas de crédito, tarjetas de lealtad, el IBU, en un solo recibo y desde su celular. Esta tecnología ya fue exportada hacia los Estados Unidos y es utilizada en lugares reconocidos como NASCAR, el Super Bowl y la NBA. Además, ya varios restaurantes aquí en el país lo utilizan. De hecho, ya hay una aplicación móvil denominada Tupix que le permite al consumidor ordenar y pagar su pedido antes de tiempo para que así, cuando llegues, tu orden esté lista. Además, al utilizar esta aplicación automáticamente acumulas puntos sin la necesidad de tener una tarjeta de lealtad. Otros negocios que cuentan con este tipo de alta tecnología lo es ProntoWash, negocio que dio mejoría al traer este método de cobro. Aumenta nuestro ticket promedio de venta porque no todo el mundo anda con el cash necesario. Y son tres cosas muy importantes. Número uno, tengo todo el procesamiento de tarjetas de crédito, de ATH, en el mismo sistema sale el recibo con toda la información. Número dos, el sistema de lealtad, que es muy importante para nosotros. Y número tres, toda la data que sale aquí de venta a diario va a mi oficina. La idea realmente es ayudar al pequeño y mediano negociante a poder ser más efectivo y a crecer en una economía que quizás está en contracción. Muy satisfecho, un sistema de alta tecnología en una empresa borigua de aquí que se adquirió aquí mismo. Ya hay proveedores que han realizado nuevas alianzas estratégicas que se expanden internacionalmente, que van desde México hasta Canadá. Para más información sobre este tipo de tecnología puede visitar la página en internet.deventapr.com. Así que mucho éxito y que continúe creciendo esta tecnología borigua. Roxette Pietri, Noticentro.